No vale la pena, no vale la pena llorar No vale la pena llorar por el pasado, no vale la pena el pasado terminó Tú eres mi presente, duro que vendrá, pues yo no conocía tanta felicidad Mi alma te alabas de Dios, mueve tu mano sobre ellos Sopla, sopla el viento, sopla con mucho furor Vienes a buscarme y entre nubes llegarás Yo no me sorprendo, cielo y tierra pasará Pero tu palabra en mi corazón está Todo lo que has hecho por salvarme Todo lo que has hecho por cambiarme Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará No vale la pena llorar por el pasado Tú eres mi presente, tú eres mi presente, lo mejor que me pasó Siento tu presencia y ahora soy un vencedor Siento que mi alma ya no sufre por dolor Sopla, sopla, sopla el viento, sopla con mucho furor Vienes a buscarme y entre nubes llegarás Yo no me sorprendo, cielo y tierra pasará Pero tu palabra en mi corazón está Todo lo que has hecho por salvarme Y todo lo que has hecho por cambiarme Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará Todo lo que has hecho por salvarme Y todo lo que has hecho por cambiarme Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará, nadie lo arrebatará.